¿Qué tal mis amigos? Nos encontramos en Santiago Chazumba en este día de su inicio de su fiesta patronal Atrás de mí va el carro alegórico del señor de la esperanza Y aquí adelantito ya viene esta gran calenda Pues aquí mis amigos ya se viene esta gran calenda Aquí ya un lado de mí que está pasando Y aquí está el día 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 Ahora pues vamos a seguir con más temas para toda esta bonita gente El día de hoy aquí en honor al señor de la esperanza Pues en este día están de fiesta Ahí nada más miren Y aquí está el día de hoy Y aquí está el día de hoy aquí está el día de hoy Y aquí está el día de hoy aquí está el día de hoy Y aquí está el día de hoy aquí está el día de hoy aquí está el día de hoy ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!